Gracias. 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 ¿Puedo pasar a la cuenta? Yo tengo los 1800 y la vamos a jugar ¿Estás jugando con la finanza? ¿Tiene que pagar? Ah viene el Cegra ¿Tiene Cegra lo tuyo? ¿Tiene que pagar? ¡Gracias! 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 ¡Más afuera que adentro! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias. 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 Tiene que arranque acá. Otro, otro. ¿Va usted jugando? ¿Va a tocar bien? Vamos tranquilo, boludo. Si no, vamos a jugar tranquilo, disfruta lo que queda. ¿Va usted jugando? Bueno, sigo. Llegó. ¿Ahora saca la mano? Ahora saca la mano. Tiene que llegar. Llegale, otro. Llegale. Bien, tipe, bien, bien. Más o menos. Te va. Te vayamos. Es. Chártame un poco con la línea así. ¡Eh! ¡Eh! Eh! ¡Tipo Usan! ¡Tipo! 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 ¡Eh! 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 ¡Erabe, eh! ¡Erabe! ¡Eh! ¡Erabe! ¡Ah! ¡Ay! ¡Erabe! Gracias. 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 Cuéntate en casa, eh. ¡Que�チャ lever! ¡Que�チャ lever, que dumb! ¡Para acá, para acá! 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 Otting usa el de acá se mete y el de otro viene para afuera Con los pibos o a ver Dale chico vamos Anda afuera Otting dale encima Bien Pipe 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 ¡Fuero! 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 ¡Muy bien, goto! ¡Bien, bien! Dos tiempos, otro. Ahí, espacio. Vamos. ¡Pará, para ahí! ¡Pará! ¡Vení! ¡Vení para acá! ¡Felipe! ¡Casa, bolé! ¡Casa, bolé! ¡Casa, bolé! ¡Vení! 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 ¡A气, golpe! ¡Vení! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Rápido de la marca! ¡Rápido de la marca! ¡Vamás a estar encima, dale! Dicho, ahí está. ¿De eso marcamos? ¿L 합 en él, eh? ¡Bien, L five! ¡Chile! ¡Tiempo! ¡Pení! ¡Bien, Elo! ¡Buenada! ¡Llegado, Lotto! ¡Lle va! ¡Advuelve! ¡Hoy! ¡Vamos! ¡Cero! 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 ¡Cero volé! ¡Cero volé! ¡Cero volé por acá! ¡Dale, ostin! ¡Dale, ostin! ¡Dale, ostin! ¡Dale, ostin! ¡Volvés! ¡Dale, ostin! ¡Eso, ostin! ¡Bien, tiempo! ¡Cuidá, la casa! ¡No! ¡Solo! ¡Cero! ¡Cambiamos rápido el chip cuando recuperamos la pelota! ¡Vamos! 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 ¡Solo! ¡Jipe! ¡Jipe ya! ¡Atrás ostin! ¡Atrás ostin! ¡Tenemos el amplículo nervioso! ¡Tenemos el amplículo nervioso! ¡Tenemos el amplículo nervioso! ¡Fuiz lo que regalamos! ¡Hab Spiritual! ¡Fuiz lo que degli esperan! Oooo, esperamos! ¡Tenemos trazaros! ¡Suscríbete al canal! 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 Corre, corre, corre. 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 Corre, corre.